El Inder acompaña el rechazo dado por diputados al proyecto de expropiación de Wajoru y como salida a la crisis plantean reubicar a las familias en lotes que efectivamente tengan títulos irregulares y que pueden ser recuperados por el Inder, pero que no son los que reclaman los campesinos. Afirman que en la zona existen en su mayoría tierras que pudieron ser mal adjudicadas, pero al tener títulos ahora son legales. También indican que parte del reclamo de los campesinos es ilegítimo. Estos lotes, 25 lotes, están a disposición de la institución y podemos hacer uso hoy mismo de ellos para canalizar a favor de los campesinos compatriotas paraguayos que están aquí afuera. En primer lugar, pero esa dimensión de superficie es absolutamente insuficiente para dar satisfacción a toda la demanda social que hoy tenemos. Cárdenas además cuestionó al dirigente campesino Arnaldo Brizuela, quien dice ser un desalojado de Wajoru, pero según el Inder, éste tiene una propiedad titulada alado en Colonia San Sebastián. Brizuela no se puede presentar como representante de Wajoru cuando vive en una colonia diferente. Este gobierno le ha suscrito el título de propiedad pertinente que hoy está en catastro, de ahí pasa registro y el señor Brizuela, de ser un campesino con arraigo, va a pasar a ser un campesino con título. No obstante, varios de los terrenos de Wajoru y San Sebastián se sospechan pudieron ser irregularmente adjudicados y no están ocupados, pero están titulados y ya pasó bastante tiempo de la adjudicación, por lo que se presume su legalidad. Si se entregaron los títulos hace 30 años, podría haberse dado el caso de que ellos construyeran sus casas en ese tiempo. Ocurre que pasados los 10 años ya no tienen esa obligación, no tienen la obligación ni de construir su vivienda ni de residir en el lugar. Es más, la propia ley le da la posibilidad de que vendan los lotes. El Inder además indica que hasta 2011 no existían pobladores asentados en Wajoru, pero sí reconoce la demanda social en la zona para unas más de 250 familias para las que buscaran una salida. Con imágenes de Enrique Fernández, informó Alejandro Acosta para ABC Color.